Mientras yo les voy diciendo que esta semana del perdón ha sido un gran acierto dentro de la academia Hemos ido conociendo la verdad de esta hondureña que está a mi lado De espíritu fuerte, de una mujer que a pesar de las circunstancias se sobrepone y lucha por sus sueños Te invito a que veamos lo que tu hermana nos compartió Es la primera vez que yo lo voy a hablar con alguien Y es algo que ni siquiera mi familia o muchísimas personas saben Yo veo tantas personas que dan tanto color en la vida en redes sociales Y que las personas no saben por el trasfondo de cada cosa de esas Por lo que ellos están pasando, por lo que ellos luchan para mostrar una alegría Para mostrar una fuerza, esa fuerza que quieren dar a los demás Y últimamente hemos visto tantos suicidios de personas que no pueden más Yo vengo a contar que ella es una de ellas Ella obviamente ha intentado quitarse la vida muchísimas veces Pues la última vez que pasó Cuando fueron las audiciones, llegaron los mexicanos a escuchar a las últimas personas Que querían ver a los finalistas de Honduras Esa madrugada fue la última vez Ella ha intentado quitarse la vida con pastillas Y la última vez fue de tanta emoción No sé si la han visto sus manos, que ella en el casting O igual andaba con una camisa manga larga Llegamos al casting obviamente, pero yo llegué sin dormir Porque yo tenía miedo que ella se levantara Se levantara y que intentara quitarse la vida de nuevo Que de verdad la academia le está salvando la vida Y eso es algo que yo estoy compartiendo Que no saben Pues ni siquiera mi mamá sabía esto Pero recuerdo esa madrugada Como ella me decía Que si quería morir No estar contando esto aquí Al frente de una cámara Para mí es muy fuerte Porque soy una persona que no me gusta Que las personas sepan los problemas Que ha sabido salir adelante sin contarlos de nadie Pero esto es una oportunidad Para inspirar a muchísimas personas Y no se trata de estar dando pesar absolutamente a nadie Esto es una realidad por la que pasan muchísimas personas Muchísimas personas que no pueden con su vida Que intentan crecer y no pueden Te amo de una manera inmensa O sabes que sos el amor de mi vida Sos mi mejor amiga Sos mi familia Sos todo Y daría todo, todo por vos Pero yo quiero que vivas Y que penses por primera vez En vos nada más En vos y en nadie más Antes que nada Gracias César Porque no te derrotaste Y porque encontraste la fuerza Para ir al casting Y conquistar tus sueños Ser parte de la academia Esta es la historia de millones de personas Ustedes son un ejemplo De como en la vida Si se puede La verdad que si Yo recuerdo que Días antes de esto Yo le decía a Dios Que si Si iba a existir una oportunidad para mí Porque ya de verdad Ya no Ya no aguantaba Y luego aparecieron los anuncios De las audiciones de la academia Y yo dije Pues voy a ir No pierdo nada pues Entonces Fui y pues aquí estoy Aquí estoy Y la verdad que Que estoy muy feliz Estoy muy feliz Es difícil Pero lo estoy disfrutando Estoy disfrutando Y Esa es una parte De mí Que Que Ahorita Me duele mucho Que lo sepa mi mamá Y que lo sepan mis hermanas Porque Es muy fuerte Y yo siempre he tratado de ser Valiente Y fuerte Y eso En cierto punto No lo es Pero aquí estoy Y aquí voy a seguir Y mi mamá Que me está viendo Pues aquí voy a seguir siempre Muy bien Muy bien Y tienes el respaldo De mujeres maravillosas Como tu mamá Y tu hermana Mi hermana Muy bien Oye Y que Que le dices a Suni Esa joven que viene Llena de amor De allá de Honduras De admiración Por su hermana mayor Que le dices Que la amo muchísimo Y que No se imagina La energía que tenemos Juntas Porque hasta soñé O sea Yo no tenía idea Y yo soñé Que ella venía Y aquí está Entonces yo digo Es Dios O Hasta Hasta como Premoniciones Vi en un botecito Que decía Sunshine Y entonces decía Pensé Leí yo Ah Suni Que extraño Y luego me doy cuenta Que está aquí Entonces Es la energía Y pues a mi hermana Pues que la amo muchísimo Y que Es mi fuerza Es mi mejor amiga Mi consejera Y pues es la que me ha acompañado Pues en los momentos Más oscuros Y que Siempre Voy a estar a su lado Bueno pues Díselo personalmente Por favor Mira quien viene aquí Ay Qué preciosa Miren que hermosa Las hermanas Se ven una vez más Estuvieron juntas En el casting Así que no es hermosa Bienvenida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué placer Más grande El mío Estar aquí En este escenario Al par de mi hermanita Siguiente a estos críticos Que es un honor Para mí estar Pues esta noche Traemos una canción Un dúo ¿Traemos una canción? Sí Sí traemos una canción Es un regalo De parte de nosotros Para toda la academia Y para todas las personas Que nos están viendo Con mucho cariño Con mucho amor Un saludo